¡Gracias! 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 Sean buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. en el amor de Cristo Jesús, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar hablando acerca del conocimiento de María, acerca de sus gracias, ¿verdad? Seguimos siempre durante esta trayectoria de este mes, que es el mes de la Virgen María, mis hermanos, conociendo un poquito de lo que es y fue nuestra madre aquí en la tierra, de lo que ella hizo también, ¿verdad? Tanto como madre espiritual, como madre de nuestro Señor Jesucristo. En su vida aquí en la tierra nos ha dejado un legado muy grande que debemos reivindicar para poder alcanzar su gracia y la gracia de su amadísimo Hijo. Comparte, mis hermanos, mis hermanas, llevemos este mensaje a donde otros hermanos quisieran tal vez oírlo, pero por algún motivo no pueden, ¿verdad? Así es que seamos parte de esta transmisión. Este es tu programa, mi hermano, mi hermana. Pon tus intenciones. El Señor las conoce, pero le gusta que cuidamos a Él a través de nuestra Madre Santísima. ¿Qué mejor forma de hacerlo? ¿Qué forma más bella, mis hermanos? Donde esta tarde será una tarde grandiosa, donde nuestro Señor Jesucristo nos estará hablando a través de su palabra, de su evangelio. Seamos obedientes como lo fue nuestra Madre durante toda su trayectoria hacia la tierra, donde ella siempre, a través de sufrir y llevando tanto sufrimiento en su corazón, como madre supo guardar tanto dolor, pero valió la pena, mis hermanos, porque todo eso, ahora ella lo disfruta con su amado Hijo en el cielo, a través de todo lo bueno, de la obediencia que ella tuvo desde el primer instante, donde ya Dios le empieza a hablar a través del ángel, ¿verdad?, del arcángel Graviel. Ya empieza ella a llevar una vida un poquito más adentrada a la comunicación con Dios. Sigamos compartiendo, mis hermanos, mis hermanas. Hagamos de tu programa un programa grandioso que llegue a muchos hogares. Pero eso solo tú lo puedes hacer. Muchos dijéramos, cómo no quisiera ser como la Virgen María, ¿verdad?, mis hermanos. Ser la Madre de Dios, estar en el cielo, pensar todas las gracias que ella tiene, ¿verdad?, a través de su obediencia. Pero nos hemos preguntado, mis hermanos, ¿será que todo en la vida de la Virgen fue felicidad, alegría, lo que a nosotros nos gusta? Eso lo vamos a descubrir más adelante, mis hermanos. Pero eso, yo estoy esperando que tú sigas compartiendo, para que todos nuestros hermanos oigan, oigan que nuestra Madre también tuvo otras virtudes. ¿Será que tú las tienes también? ¿Será que tú las has descubierto? ¿Será que tú las has buscado con ansias para ponerlas en práctica? Hay que enamorarse de la Madre, como toda una doncella, mis hermanos, mis hermanas. Ella es esa unión que nos ayuda a nosotros, para que nuestras súplicas, nuestras peticiones puedan ser llevadas a su Hijo, a su amado Jesús. Y bien, mis queridos hermanos y hermanas, damos inicio a la meditación de esta palabra, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 22. Y decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, mis hermanos, dice así, Jesús es presentado en el templo. Asimismo, cuando llegó el día, en que de acuerdo con la ley de Moisés, debían de cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolos y dos pichones. Y más adelante, dice mis hermanos, que había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso, cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón, mis hermanos, mis hermanas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, y bien, mis hermanos, ¿qué tú pensarías, cómo tú te sintieras, mis hermanos, si alguien te dijera a ti, una espada traspasará tu alma? ¿Tú pensarías que tal vez una persona va a agarrar un cuchillo y te va a traspasar el corazón? Mis hermanos, Jesús y nuestra Madre van en el cumplimiento de la ley. dos ritos diferentes se juntan en estos pasajes del Evangelio. Es la visita al templo. ¿Por qué, mis hermanos? En esa visita van a hacer dos ofrendas, dos ritos a celebrarse. Una es la purificación de nuestra Madre Santísima, que debía de ser purificada después de el alumbramiento, después de que dio a luz, después que trajo al Salvador, después que Jesús viene a este mundo para estar contigo y conmigo. Porque la pérdida de la sangre, mis hermanos, la hacía impura. Entonces, ¿por qué, mis hermanos? ¿Eso nos lo puede explicar algún pasaje bíblico? Claro que sí. Vamos a ver dónde lo podemos encontrar. Dice que lo podemos encontrar en, vamos a buscar primero en Levíticos, capítulo 12, versículo 8. A ver qué nos dice, mis hermanos. Esa es la palabra que Dios nos habla y nos dice, mis hermanos. Si la mujer no puede ofrecer una res menor, ofrecerá dos tórtolas o dos pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Y el niño, si era primogénito, tenía que ser consagrado a Dios. ¿Cómo es que nos habla el Evangelio? Perdón, en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 1. Yavé dijo a Moisés, consagrame todo primogénito y todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de animales. Mis hermanos, vemos cómo Jesús cumple también con ese llamado, con ese ritual que se tenía que dar. Porque ese es el mandato que había. Como nos dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos y hermanas, que no pasará ni una letra sin antes de cumplirse la ley de Moisés. Miren, mis hermanos, eso es bello lo que nos habla el Evangelio de San Lucas, la presentación del niño Jesús en el templo. Hacia allí se dirigía María y José y por supuesto llevaban al niño. El fruto de ese misterio, mis hermanos, es tan maravilloso que nosotros vemos todo lo que María logra a través de la obediencia. todo lo que María recibe de su amado Hijo, todo lo que María obtiene a través de Dios por haber dicho sí, por no haberse puesto a pensar ni siquiera en un instante en decir lo voy a pensar. ¿Cómo nos sucede a muchos de nosotros, mis hermanos? Que muchas veces estamos tan acostumbrados a la comodidad y que pensamos y repensamos en levantarnos para ser un Padre nuestro, para hablar con el Señor, para darle gracias gracias por un nuevo día más de vida. Por permitirnos interceder ante otros. Por todo eso, mis hermanos, por esas obediencias de María Santísima, nosotros pedimos a ella que nos ayude en nuestro caminado. Pero no todo fue alegría en la vida de María, mis hermanos. Ella también sentía como un ser humano. Todo muy guardadito en su corazón. Ella no decía nada porque sabía que tenía que cumplirse la profecía. Que había que cumplirse la ley de Moisés en ese tiempo, mis hermanos. Había un anciano llamado Simeón. Era una persona muy generosa. Y cumplía con los mandamientos del Señor, dice su palabra. El que había pedido a Dios conocer a su hijo. antes de él morir y poderlo glorificar, poderlo recibir, mis hermanos. Pero, ¿cómo madre se sentiría María al ver tanto sufrimiento de su hijo, mis hermanos? Porque Simeón ya se lo había anunciado y le había dicho que una espada atrapasadilla su corazón. Tanto dolor que tenía que pasar nuestra madre. ¿Cómo no haberse sentido ella ver el sufrimiento de su hijo? ¿Cómo cargar con ese sufrimiento desde que ella concibió por obra del Espíritu Santo? desde ese entonces venía la persecución hacia el niño Jesús. La persecución del niño por medio del rey de Herodes queriendo matarlo. preguntado por qué mis hermanos por la avaricia por el poder pero ¿ustedes creen que todo eso fue una coincidencia que María haya ido al templo y se haya encontrado con Simeón? No mis hermanos ellos fueron movidos por el Espíritu Santo donde ellos vinieron al templo porque tenían que introducir al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él. Cuando Simeón lo toma en los brazos lo bendice y bendijo a Dios diciendo ahora Señor puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz si me aún no le estaba diciendo mis hermanos que se fuera para su casa que él ya podía descansar ya podía partir de este mundo hacia el otro porque ya había conocido al Mesías porque sus ojos habían visto la salvación porque ya había visto la salvación que habían preparado para todos los pueblos porque sabía que Jesús era luz para iluminar a los gentiles y dar gloria a todo su pueblo de Israel por eso que María y José estaban admirados de lo que se decía de él si me aún nos bendijo y dijo a María su madre este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel de muchos que estamos caídos y no queremos levantarnos mis hermanos porque no queremos dejar aquel hombre viejo y nacer en una nueva persona y Jesús quiere levantarnos pero sólo sucederá si tú le abres el corazón si tú haces valer ese sacrificio que María hizo esa obediencia que llevó María a tal cumplimiento para poder darnos un salvador ese salvador que quiere levantarte a ti y a mí porque mis hermanos porque muchos como dice la palabra y es una señal de contradicción porque porque esa misma espada tiene dos filos una que toma para tomar para poder hacer tantas intenciones mis hermanos y esos dos filos de la espada se convierten en las intenciones buenas y en las intenciones malas de lo que tú pones en tu corazón Jesús a través de María nos invita esta tarde a poner todas esas intenciones buenas a un solo lado al lado de aceptar la misericordia de Cristo Jesús ¿por qué mis hermanos? porque la obediencia es una acción de acatar la voluntad de la persona que nos manda ¿y quién nos manda a nosotros? Jesús Dios son los que dirigen nuestras vidas son los que nos guían a través de la luz son los que establecen esas normas de vida espiritualmente o de lo que ordena una ley físicamente también se puede dar mis hermanos ¿por qué no? todo depende de la calidad de personas que tú quieras ser ¿quieres ser una persona obediente una persona agradable a Dios o quieres ser una persona desobediente podemos ver en estos días cuántas personas desobedientes es cierto que muchos por necesidad pero muchos porque les rebalsa el ego y querer ser quienes son y cuando vienen las consecuencias mis hermanos queremos lamentarnos y queremos culpar a otras personas de esos actos que sólo nosotros mismos somos responsables los demás virgen santísima en esta tarde yo imploro tu intercesión por todas las benditas almas del santo purgatorio especialmente especialmente aquellas que no tienen quien ruega a tu amadísimo hijo te presento el alma de nuestra hermana Rosita quien falleció esta tarde que tu madre tome su mano y la presentes ante el creador y que la luz perpetua que es tu hijo amadísimo brille para siempre que esa luz sea quien la lleve a los pies de Cristo Jesús a unirse junto a los ángeles y a los santos para cantar sus alabanzas en el cielo que sus pecados sean perdonados madre que tu gloriosa intercesión como siempre madre santísima a ti acudimos con las necesidades de todos nuestros hermanos cúbrelos bendícelos protégelos con tu manto santo tómalos de tus sagradas manos virgen marilla porque tú eres ese caminar ese modelo de poder alcanzar esa gloria maravillosa que tus hijos nos ofrecen esa gloria que Jesús te ha dado madre y tú las das a nosotros como ejemplo para poder llegar a sus pies gracias te doy por la vida de nuestros hijos de nuestras familias gracias te doy por todos los que están al servicio de tu amado hijo protégelos guíalos ilumina sus caminares madre donde quiera que cada uno de mis hermanos se encuentre que si un día nos tocase recibir esas palabras que Simeón te dijo madre las podamos tomar con amor con cariño con paciencia respaldándonos en los hombros de tu amadísimo hijo esos hombros que borotaron sangre cargando esa cruz todo para hacernos libres todo para hacernos dignos de llegar a la vida eterna gracias por todo lo que tú haces madre en nuestras vidas sigue obrando sigue tomando las necesidades de mis hermanas sigue tomando las necesidades de mis hermanos esos familiares te presento todos los presidentes del mundo entero que tu intercesión madre sea grandísima en las mentes de cada uno de ellos y que nosotros como hijos tuyos darnos un corazón un corazón dignos de obediencia dignos de respeto hacia otros el amor que tú nos das el amor que tú nos has enseñado que a través de ese respeto madre nosotros podamos vivir en paz tener una paz tranquila en nuestros hogares en nuestros corazones te presento la vida de todos aquellos hermanos cercanos a nuestra comunidad aquellos hermanos que están agobiados por alguna causa te doy gracias madre porque tú has sabido llevar nuestras súplicas nuestras peticiones alabo y bendigo a tu amadísimo hijo por haber derramado y por estar derramando su misericordia ante el mundo entero que esa misericordia llene cada uno de nuestros corazones cada uno de nuestros seres que sepamos entregarle nuestra vida al salvador al señor de señores al rey de reyes a cristo jesús tu único hijo el que vive y reina en unidad del espíritu santo a quien rendimos todo honor y toda gloria por toda una eternidad nos unimos madre a toda la corte celestial de ángeles arcángeles querubines y serafines para glorificar su santo nombre para decirle gracias señor por tu amor por tu misericordia por todo lo que tú nos das porque tú eres el único que deja esa paz en nuestros vacíos en nuestros corazones tomas nuestros espíritus padre y no permitas que nuestras almas se pierdan mis hermanos mis hermanas seamos como la virgen maría seamos obedientes mansos y humildes en nuestras actitudes que a través de la intercesión de nuestra madre santísima podamos tener un corazón lleno de paz de armonía y de felicidad gracias mis hermanos por haber compartido con nosotros este momentito este instante de reflexión junto a nuestra madre santísima la virgen maría sigue compartiendo mi hermano mi hermana tiempo de meditación tiempo de reflexión nos acercamos a pentecostés y que cuando ese pentecostés llegue a tu corazón que sea hoy mañana y siempre que seas tú espíritu santo que tome a cada uno de nuestros hermanos llénalos úngelos libéralos restáuralos espíritu de Dios toma nuestras vidas fluye obra en cada uno de nosotros y sigo presentando las intenciones de nuestros hermanos tú las conoces tómalas y obra según tu misericordia que la paz y el amor de María nuestra madre esté en sus hogares y en sus corazones y como todo tiene un principio mis hermanos todo tiene un final en esta tierra y hemos llegado al final de este pequeño compartimiento la obediencia de María que podremos ser capaces de reflexionar de pensar y de ser obedientes acuérdense que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y llevó una muerte de cruz por ti y por mí para que gocemos de la vida eterna en la paz el amor de nuestro Señor Jesucristo descienda en sus corazones el abrazo de María brinde en sus casas y en todos sus seres queridos paz y bien gracias por compartir mis hermanos que el Señor les bendiga